¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Witches Heart. En la parte anterior, después de ayudar a Charlotte a recuperar su conejito de peluche, nos fuimos a dormir y Sirius recibió una visita bastante desagradable por la noche. Lo que resultó en que por la mañana castigó a Ashe sin poder salir de su cuarto. Después de eso, estuvimos hablando un poco con los demás. Willardo nos contó sobre el corazón de bruja y Claire estaba bastante cabreada con Sirius por haber encerrado a Ashe. Pero tío, se lo merece, lo tendría que cerrar con llave y todo. Aunque bueno, ya hemos visto que es capaz de abrir cerraduras. No sé si serviría de mucho. Así que nada, nos habíamos quedado en que Claire se estaba penando un poco de que todos no estuvieran en un ambiente más amigable, así que creo que ella iba a hacer algo para que nos lleváramos mejor. Supongo que tendré que ir a hablar con la gente. ¿Sissel me dice algo? Claire, todo tu entusiasmo es bueno, claro, pero busca el contrato, por favor. Y que nunca lo haces. Por cierto, ¿me necesitas? Vamos a darle rápidamente un regalillo. Sí, sé que realmente podría ponerme a farmearlo para conseguir rápido su muñeco, pero me da pereza. No quiero que se alargue tampoco mucho lo de dar regalos. No, creo que le voy a dar una perla. No hemos conseguido ningún otro muñeco, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Oh, y tengo el de Sissel también! O sea, que a ella ya no necesito darle nada tampoco. Y Sirius. Mira, el de Sirius me va a venir muy bien, precisamente. Creo que voy a poner ahora el de Sirius, pero quiero mirar primero que hace el de Sissel. Vale, efecto Claire, máximo de vida más 3, movimiento especial más 1. No. Vale, pues creo que sí que voy a dejar el de Sirius. Entonces me quedarían... Charlotte, Lyme... Supongo que Rush también tendrá. En algún momento podrá interactuar con ella. Y el último, no sé. ¿Será uno que consigues al tener los demás? No sé. Bueno, Sirius. Sirius máximo de vida más 3, movimiento especial más 1. Sí, vamos a ponerlo. A ver si así eres un poco más poderoso. Oh, Willardo no está. Así debería. Vale. Que sigue castigado, se supone. Es cierto. Hace un rato encontré un libro interesante. Es un libro de cocina llamado Recetas para reinas pobres. Dice cómo hacer comidas elegantes con ingredientes baratos. Oh, eso suena interesante, la verdad. Tal vez te gustaría leerlo, señorita Claire. Cierto, señorita Claire. ¿Me necesitaba para algo? Me encanta como la he ignorado, lo del libro. A ver, vamos a hablar. Esa receta sería deliciosa con algo de vino blanco. Ay, tío, me acabo de dar cuenta cuál es el muñeco que me faltaba. El de Noel. Es que no había pensado en él porque los de los humanos, por así decirlo, estaban todos seguidos. Entonces estaba pensando que a lo mejor había un quinto demonio o algo de eso. Bueno, a ver, aún no sabemos si Noel puede ser un demonio. Sería un guiño interesante que lo hubieran puesto así a posta. Pero es cierto, es normal que Noel aún no tenga el muñeco porque interactuamos tan poco con él. Jo, Noel, despiértate más que quiero hablar contigo. Vale, aquí no hay nadie. ¿Wilardo debería estar por algún sitio? Por aquí parece que no. Eh, tú eres nuevo. Lady Lime te convoca. Flechita. Vale. Tío, me va a estar guiando todo el rato. Eh... Joder, pero si era donde pensaba ir igualmente. Bueno, gracias supongo. Eh, cofre. ¿Va a salir Lime de ahí? Invitación. Queridas Lady Cecil y Lady Clare. Están invitadas esta noche a una maravillosa fiesta de té. Por favor, vengan a mi cuarto cuando la noche llegue. Bueno, lo esperaré con ansias. Lime. Bueno, gracias supongo. ¿Qué es esto? Aunque no me fío mucho de ir a una fiesta de té de demonios. Y menos con alguien que está tan loca como Lime. Quizás consiguió algunas buenas hojas de té. ¡Qué emoción! Me pregunto por qué mi nombre está ahí también. ¿Por qué será? Pero podrías ir también, ¿no crees? Obtuviste una invitación. Bueno, ¿y aquí estamos? ¿Me sale aquí la invitación? Sí, aquí está. Bueno, pues ya tenemos algo que hacer para la noche. Ahora... ¿A dónde podemos ir? Ah, sí, yo quería buscar a Willardo. A ver si le encuentro por algún sitio. Jotío, Willardo ha desaparecido, ¿o qué? A ver, Sirius estará en su cuarto. Oh, gracias. Bueno, tenía ya toda la vida, pero... Sí, Sirius está aquí. ¿Qué quieres? Si es sobre Ashe, no quiero escuchar nada. ¿Por qué no se abre esa puerta ya y se van todos? Vamos a hablar. ¿Qué? ¿Aún pretendes quedarte ahí? Vamos, ya vete. Jo, me odies mucho, ¿eh? Bueno, a ver, entiendo que esté enfadado con ella, porque claro, él no quiere liberar a Ashe. Bueno, es oficial, Willardo o ha desaparecido o se ha encerrado con llave en su cuarto. A ver, ¿a dónde deberíamos ir ahora? ¿Me das alguna pista, Sisel? Porque aún no es de noche como para poder ir a lo de Lime. Ashe está haciendo algo en su cuarto. ¿Por qué no lo vas a ver? Ah, ¿tengo que ir de nuevo con Ashe? Pues vamos con él. ¡Ashe! Espero que no me mates. Aquí. Uh, sí, tiene todo un poco revuelto. Guau, esos son muchos papeles. ¿Es toda tu investigación de la bruja? Sí lo es, hasta la última página. Por cierto, señorita Claire, tengo entendido que tú no sabes mucho sobre la bruja Dorothy, ¿verdad? ¿Y si te enseño, ya que estamos aquí? Creo que es bueno que lo sepa alguien que es de este país. Sí, eso creo. ¿Me va a meter miedo o algo? Si insistes, me parece bien que me enseñes. Muy bien, entendido. En ese caso, seré tu profesor, el señor Ashe. Bueno, en este caso habría quedado mejor el señor Bradley ahí en plan educado, ¿no? Dios mío, me lo imagino ahí con gafas. Bueno, en realidad había una imagen oficial que tenía gafas. Está bien, señor Ashe. Ahora me estoy emocionando. Bueno, entonces... La verdad es que doce años atrás, hubo una masacre causada por la bruja Dorothy. En esta misma mansión. ¿Aquí? Sí. Las víctimas fueron el alcalde del pueblo, Nicolás, y sus subordinados, 26 personas en total. Dicen que los cuerpos estaban en un estado lamentable. Estaban en pedazos, con los órganos arrancados. Al parecer, Dorothy disfrutó el usar los restos para decorar el cuarto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de verdad tendrá esta historia? Porque lo mismo no tiene nada que ver con lo que pasó. No sé, yo creo que Sirius tienen... Demasiado apreciado a Dorothy como para que de verdad hiciera algo así. Por lo menos sin una buena razón. Supongo que matarlos no fue suficiente. Era una bruja atroz, después de todo. Ah, por cierto, era tu abuela. Y por alguna razón, ella desapareció luego de este incidente. ¿Tú, por qué? Nadie sabe. Algunos piensan que huyó, pero... Yo no opino lo mismo. ¿A qué te refieres? Ah, bueno, verás. Justo cuando Dorothy desapareció, un extraño rumor surgió en su lugar. ¿E-extraño rumor? Uy, qué susto me ha dado el golpe. Es que me ha sonado muy fuerte en los auriculares. La gente reportaba haber visto un terrorífico monstruo carnoso en esta mansión. Espera, ¿podría ser? Imagino que quizás sea el mismo monstruo que mencionaste, señorita Claire. Y yo... Creo que ese monstruo es en realidad la misma bruja Dorothy. Bueno, nosotros por lo que hemos visto también podría incluso ser Noel. Pero eso significa que Noel lleva ahí mucho tiempo. O sea, por lo menos 12 años. Hola, Sirius. ¿Has escuchado todo? Parece que están teniendo una conversación divertida. ¿Qué están haciendo? Se va a cabrear, se va a cabrear mucho. Una bruja despiadada que asesinó a 26 personas hace 12 años. Dorothy en realidad es el monstruo carnoso. ¿Qué es esto? ¿Tú lo escribiste? No es gracioso. Joder, si ya te odiaba antes, imagina ahora. Ah, eso es. ¡Hostia! ¡Toma torta! Sabía que no le iba a sentar nada bien. Bueno, ya le pegó también cuando se hizo lo de la fiesta esta de Ash, lo de la invocación de la bruja y las historias de terror. Aunque no sé si le llegó a golpear. O sea, creo que se la abalanzó, pero no sé si le llegó a dar una hostia como ahora. ¡Dios mío, Sirius! A ver, conociendo a Ash se lo merece, pero... En parte también me da un poco de pena. ¡Ash! ¡Tú no sabes nada! ¿No crees que es extraño simplemente decir que alguien es malvado? ¿Eh? Nunca lo viste directamente, y aún así tomas información externa como si fuera un hecho. ¡Todos ustedes son unos completos tontos! ¡Tan, tan tontos! Perdón. ¡Por eso odio a los intrusos! ¡Son todos unos egoístas! ¡Solo estar junto a ti me asquea! ¡Si tan solo pudiera sacarte! Dios mío, Ash va a acabar matando a Sirius también, ¿verdad? No me extrañaría. Lo hice enojar. ¿Estás bien, Ash? Sí, estaré bien. Decidir que alguien sea malo cuando no sabes nada. Claro, quizás no sea bueno ser influenciado con tan poca información. ¡Dios mío, la hostia que se ha llevado! Lo he disfrutado y todo, la verdad. Pero, ¿no sería igual de extraño decidir que es una buena persona a pesar de no saber nada? De cualquier forma, no puedo creer que se enojara tanto. Creo que Sirius debe ser un partidario de la bruja. ¡Joder, Ash! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¿Partidario de la bruja? Sí, algunos se consideran a sí mismos seguidores de la bruja. Quiero decir, ¿no hay gente que ciegamente cree en cosas aterradoras? Como ocultos raros. Habló el psicópata. Tal vez sea tonto, pero eso existe. Me siento terrible. Puto asia, tío. Claro, quiero reconciliarme, pero... Parece que no somos compatibles. No para nada. Precisamente lo que menos quiero ahora mismo es verte. ¡Oh, Willardo! ¿Dónde estabas? Ah, está en el cuarto de Noel. ¿Willardo? ¿Por eso no podía encontrarle? Es Claire. ¡Es Claire! ¡Adiós! ¿Oh? ¿Qué fue eso? ¿Por qué salió del cuarto de Noel? Sí, yo creo que era por eso la razón por la que no lo encontrábamos. Bueno, no importa. Por ahora debería ir a ver a Sirius. Oh, ¿no me va a dejar ver a Willardo? Sí, sí puedo. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Si no es así, déjame solo. Quiero pensar un poco. Bueno, vale. Willardo no me quiere. Por cierto, voy a guardar, que creo que llevo desde el principio sin haber guardado ninguna vez. Y ya me pasó una vez que perdí todo el progreso. A ver, Sirius. No creo que tenga muchas ganas de ver a Claire, pero bueno. Además, yo creo que ella le va a echar la bronca por haberle pegado. Disculpa. Sirius. Oh, vaya. Yo quería ver la... Bueno, parece que sí vamos a ver la conversación. Creía que me iba a cambiar a Willardo o algo de eso. Vale. Se hace ya de noche. O sea, que podremos ir a lo de Lime ahora. ¿Para qué viniste aquí? ¿Para decir discúlpate con Ashe, quizás? Eh... Bueno, entiendo cómo te sientes. Pero pienso que golpearlo fue demasiado. La manera en que mete su nariz en todo... Siempre odié eso de ella. Tú no sabes nada. ¡Qué irritante! ¡Qué irritante! ¡Qué irritante! ¡Qué irritante! Doce años atrás... Después de que Claire se fue de esta mansión... ¡Qué escena más acogedora! Ese horrible incidente sucedió... ¡Aquí! Nunca los perdonaré... Al cabecilla de ese incidente... El que culpó de todo a Lady Dorothy... Así como... Al monstruo que la comió... Tú también le crees, ¿verdad? ¿Eh? ¿Crees que Lady Dorothy hizo todo eso? ¿No es así? Bueno, eh... Sin importar que diga, nadie me cree. ¡Eres igual que el resto de ellos! Pobrecito, tío... Pobrecito, tío... En parte me da pena Sirius, la verdad. Solo has escuchado de otros que Lady Dorothy era una bruja atroz, ¿sí? No es como si lo hubieras visto matar a alguien. Después de ese incidente... Seguí diciéndole desesperadamente a la gente que Lady Dorothy no era la culpable. Aún así, yo era muy joven. Todos lo tomaron como las tonterías de un niño. No me podría importar menos lo que le suceda a esta chica que acaba de regresar al fin. Pero a Lady Dorothy le importaría. Siempre estaba preocupada por ella. Hasta mucho después de que desapareció. Por eso, es lo menos que puedo pedir. Quiero que al menos tú no hables mal de Lady Dorothy. Por favor, no te dejes llevar por esos rumores. O todos sus esfuerzos nunca serán recompensados. ¿No sería demasiado cruel? Dices que esta señora Dorothy fue falsamente acusada, ¿cierto? Si quieres decirme algo, tan solo dilo. Si es difícil, solo di lo que puedas. Te escucharé. Sí, es cierto. Es el tipo de persona que era. Rayos, eres bastante simple. Le creerías a cualquiera, ¿verdad? ¿Eh? Pero debido a muchas razones, no puedo hablar de todo ahora. Pero cuando todo esté listo, tal vez deba contarte la verdad. Va a morir antes de poder hacerlo, ¿verdad? Yo es que aún no me creo que Sirius no muera en su ruta. O sea, ojalá que no, pero no me fío nada. Aunque no sé si tu cerebro será capaz de entenderlo. Joder, Sirius. Mira, no voy a negar que no soy la más brillante, pero... Se pone súper contento en plan de si no lo eres. Te lo diré pronto. Usa tu pequeño cerebro al máximo cuando lo haga. Rayos, ¿tienes que ser tan malo siempre? Entiendo, ¿de acuerdo? Ay, Claire, yo creo que poco a poco le va a ir ablandando. ¡Hombre, Noel! ¿Ya te has levantado? ¿Has dormido bien? Buenos días, Rush. Como siempre, la peor manera de despertar. ¿Ella aún está a salvo? Ya veo. Eso es bueno, entonces. Oh, vale. Ahora mismo jugamos con Noel. Bien, pues... En este sitio no creo que haya mucho, así que nos vamos. Uy. ¡Noel como pelea! ¿Qué es? ¿Puñetazos? A ver, quiero hacer el especial. A ver. Si le pillo bien. Ah, no. Tiene como un cuchillo, parece. O sea, que es igual que Asha en ese sentido. Vale, Claire, supongo que estará con Sirius. Willardo tampoco está. Nada. A ver, cuarto de Sirius. ¿No hay nadie aquí o qué? Ah, vale. Están ya listos para cenar. Ah, Noel. Buenos días. Buenas noches. Ah, supongo que son buenas tardes, ¿verdad? Ey, tú. Ey, tú. La mejor forma de saludar. Joder, es verdad que este sabía que no estaba en su cuarto. ¿Qué sucede? No, no es nada. Willardo con sus sospechas. ¿Apenas te levantaste? Bueno, apresúrate y toma asiento. ¡Noel! El asiento junto a mí está libre. Noel puede ver a Cicelu. Bueno, a ver, también ha hablado con Rush, así que supongo que él en general puede ver a los demonios. Ya digo, cada vez pienso más que Noel quizás es un demonio. Porque los otros tres no parece que puedan verlos. Asha, ¿está hinchada tu mejilla o algo así? ¿Eh? Wow, lo está. ¿Estás bien? Ah, jajaja. Solo me tropecé. Estoy bien, no se preocupen por eso. Idiota. ¿No sería demasiado torpe tropezarte y golpearte así la mejilla? Inventa una mentira mejor. Joder, a Willardo no se la cuelan, ¿eh? De ninguna forma. Simplemente me dejé llevar demasiado, eso es todo. La comida es muy sabrosa hoy. Dios mío, intentando calmar el ambiente un poco. Claire debe saber algo también. Pero es muy mala ocultándolo. Fue mi culpa. ¿Eh? Tus palabras me hirvieron la sangre. Pero creo que fui demasiado lejos, considerando tu ignorancia en el asunto. Ay, Sirius, que al final conseguimos ablandarte. Aunque en realidad Asha está mejor encerrado, pero bueno. Sirius. Está bien. También fue mi culpa. No estoy enojado. Muy cierto. Fue tu culpa en primer lugar. Y así es como se hacen las paces, siguiendo aún con el echar mierda. Dios mío. A ver, no sé si ahora podremos ir a lo de Lime. Si es que pasamos a Claire. Que creo que sí. Ah no, vamos a Sirius. Vale, podemos movernos. Asha. Escucha. Permitiré que salgas de tu cuarto ahora. Pero no vuelvas a hacer algo así. La verdad es que me voy a sentir un poco mal por Sirius y ahora, a pesar de haberle perdonado y eso, Asha al final le mata. O de verdad te arrojaré por la ventana. Sirius. ¿Me estás perdonando? ¡Hurra! Muchas gracias. Me aseguraré de tener tu permiso para cualquier cosa en el futuro. No sé yo. No me fío nada de él. Oh, Claire está aquí. Ah, Sirius. Trae cualquier cosa que necesites que yo lave. ¿Nada más? ¿Solo eso? Vale, sí. Asha supongo que también me repetirá lo mismo. Bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos hablar quizás con Willardo o Noel? Mmm, no está aquí. Noel debería estar aquí, ¿verdad? Es mejor no forzar la puerta. Pero si lo llamo, tendría que esperar aquí. ¿Debería vencer a esos monstruos antes? Oh, pero... Oh, monstruos. Los odio. Pero... Ah, vale, iba a decir. Pero ha desaparecido cuando he hablado con la puerta. Bueno, este aún está aquí. Eh, le había dado, pero bueno. ¿Ya? Pero ya he matado al monstruo. Tendré que ir a otro sitio, supongo. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Si no es así, déjame solo. Quiero pensar un poco. Vale, sí. Willardo me dice lo mismo. A ver, voy a intentar matarlos ahora que no ha desaparecido el otro. A lo mejor había causado un mini-bug por culpa de eso. A ver. Sí, por lo menos ahora los mato de dos golpes. ¿Noel? Vale, ahora sí. Yo creo que sí que había causado un pequeño bug ahí. Día 1. Noche. ¡Oh, vamos a ver esa conversación del principio del todo! Sí, es como sospechas. Ella de verdad es Claire. Ella no tiene recuerdos del pasado. Ni de mí, ni de ti, ni de la señora Dorothy. Lo ha olvidado todo. ¿Por qué? Por favor, ¿podrías no decirle a Claire la verdad? Porque ella es mala mentiendo. Si otros descubren la verdad sobre ella, seguramente será asesinada. ¿A qué se refiere? ¿Será asesinada? ¿Y quién lo hará exactamente? Es mejor que no sepa la verdad. Si ella se va de aquí sin saber nada... Mientras me contaba esto, él lucía terriblemente exhausto. Honestamente, había cosas muy extrañas. Pero decidí seguir sus instrucciones y no decirle nada a Claire. Noel, ¿qué es lo que sabes? ¿De qué estás asustado? ¿Qué hay de ti? ¿Quieres permanecer olvidado por ella? Mejor no saber, mejor no saber, mejor quedarse olvidado. No puedo creer que eso sea verdad. Por eso, esta noche hablaré con él. Y mañana le diré a Claire la verdad. ¿Qué es lo que haces si no mueres antes? No puede ser. ¿Esa es la única manera? ¿A quién le está hablando? ¿De verdad no hay otra forma? Quizás la única manera... ...de verdad sea matar a Claire. ¡Eh, Noel! ¡No! ¡Entira en el que más confiaba! ¡No te me pongas ahora en modo ashe! ¡Oh, no! Espero que estemos malinterpretándole. ¿Matar a Claire? ¿Qué? ¡Hola, Noel! ¡No estaba escuchando ni nada! Oh, Sirius. ¿Qué pasa? ¿Estabas hablando con alguien? No. ¿Necesitabas algo? No. No es... nada. Ahora se va a preocupar por ella. ¿Qué significa esto? No había nadie más en el cuarto de Noel. También puede hablar solo. Hay gente que lo hace. Yo a veces hablo sola. No había nadie más en el cuarto de Noel. ¿Con quién rayos estaba hablando? Ahora que lo pienso, no tengo ni idea de por qué ha venido a esta mansión. ¿Qué es eso sobre matar? Hostia, tío, qué puto mal rollo. ¿Está bien confiar en este hombre? No. No. Joéjuego, ¿ahora quieres hacer que sospeche de Noel? Bien, vamos con Claire... Ah, vale. nos hemos bañado. ¿Me tocará hacer pedidos? ¡Ahora estoy fresca! Claire, ¿recuerdas la invitación que recibimos de Lime? Sí, ahí la tenemos. ¡Ah, sí! ¡Tenemos eso! ¿Deberíamos ir juntas entonces? ¡Pero claro! ¡Será divertido contigo, Sisel! Vale, o sea que me tocaría hacer pedidos. Supongo que entonces lo de Lime me contará como un pedido. Pero bueno, de todas formas, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, ya que vamos bien de tiempo. Vamos a guardar. Y nos vamos al título. La verdad es que se está poniendo la cosa interesante con Sirius. Quiero ver a dónde va. Pero tío, tengo mucho miedo porque algo me dice que aunque sea su ruta, va a acabar muerto. Y me daría mucha rabia que después de perdonar a Ashen, le matara a él. La verdad. Bueno, chicos, pues de momento Witch's Heart se queda aquí por esta ronda. Lo siento, ya sé que está interesante, pero toca esperar un poco. Mañana, como ya terminamos de Town of the Lost Witch, nos tocaría comenzar nuevo juego, que ya mencioné que iba a ser Desolate City. Sí, sé que salió la traducción de Hello Charlotte 3, pero es que ya... bueno, episodio 3, pero ya había prometido que iba a grabar este juego, así que... ya... para el siguiente hueco que tengamos. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y... adiós. Muy bien, está decidido. Está prohibido que salgas de tu cuarto. Eso es lo mejor que puedes hacer con Ashen, sinceramente. ¿Eh? ¿No estás exagerando un poco? No, para nada. ¡Silencio! Lo dije en serio.